Cuando somos niños y nuestros padres nos llevan a la iglesia, ahí nos enseñan sobre la creación divina según el libro bíblico del Génesis. Luego entramos a la escuela y ahí nos dicen que muchos hombres mono se transformaron y se convirtieron hasta ser los seres humanos que hoy habitan nuestro planeta. Estas enseñanzas que se contraponen entre sí generan una confusión en el individuo. Y surge la pregunta, ¿cuál de las dos es cierta? ¿Cuál de las dos es solo una mentira? ¿Habrá alguna farsa detrás de todo esto?